Todos y todas estaremos de acuerdo que hace años era mucho más fácil caer en un tipo de internet, ya sea por la publicidad que te decía que había ganado un iPhone 11, un correo extraño o un enlace que te decía que había ganado millones de euros. A día de hoy es mucho más difícil por el antivirus y porque estamos más atentos, pero la gente se la sigue ingeniando, ya sea por otras aplicaciones o por otros trucos. En este documental vamos a ver una mezcla de los dos y lo más curioso no es cómo el estafador engaña a sus víctimas, sino lo que le ocurre al estafador después de estafarlas. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar y recomendar El timador de Tinder, un documental que, bueno, vi en Netflix la semana pasada, también se estrenó la semana pasada, porque me interesó, ¿vale? Es un tema o una historia que la verdad es que la vi bastante curiosa porque va de un hombre que se abre una cuenta de Tinder, que es una aplicación para ligar, se hace pasar por rico y, bueno, conquista mujeres para hacerse con su dinero. No os digo cuánto dinero ni cómo lo hace, porque si os he interesado el tema y vais a verlo, es como de destriparos ciertas cositas, pero es bueno ver estas cosas para no perderle el miedo a Internet, porque siempre hay gente mala, siempre va a haber gente mala en el mundo. Y puede estar en Tinder, en Instagram, en Facebook, en cualquier parte. Por eso os digo que hay que tener cuidado. En el documental vamos a ver a las protagonistas o algunas de las protagonistas contando su historia, qué ocurrió, también vamos a ir muchos audios del que engañaba a las mujeres, del timador, vamos a ver su cara, vamos a saber que este tema fue hace dos o tres años, en 2019, y se extendía hasta 2020. Vamos a saber lo que le ocurrió al timador y vamos a ver un final que a mí se me ha quedado una cara de tonto increíble. Una cara de tonto al saber que la ley está muy mal hecha para lo que ocurre en este documental. Y viendo lo que les ocurre a los personajes, es que se te queda la sangre helada. Ya os lo digo, ¿vale? No quiero decir nada más por los spoilers, por si os ha interesado el tema, pero yo estaba viendo el documental tan tranquilamente, dos horitas, entretenido, digo, esto va a acabar más o menos bien, tal, y veo el final y digo, no me lo puedo creer, os lo aseguro. Algo que no me haya gustado del documental, pues creo que han blanqueado demasiado a las víctimas. Creo que deberían haber asumido su parte de culpa, sobre todo cuando conoces a una persona durante un mes, tú, ¿vale? Como persona tienes que estar un poco alerta, no puedes darle tanto dinero sin que se te salte la alarma, ¿vale? Yo entiendo que le dejes, yo que sé, un rato estar en tu casa, entiendo que le dejes al perro, entiendo que le prestes algo de dinero, pero las cantidades que manejaban estas mujeres para dárselas a estas personas que conocen de un mes, digo yo, eh, sí, muy mal el tío, te timaba, te engañaba, todo lo que quieras, el 99% del problema ha sido culpa suya, pero tú un poquito más atenta podías haber estado, ¿sabéis a lo que me refiero? Y bueno, en general me parece un documental muy interesante que yo os recomiendo si, bueno, queréis hacer un parón de las series, de las películas que estáis viendo, es un tema muy interesante, a quien le guste el tema de los timos, el tema de los estafadores y todo eso, está genial y encima es algo actual. Y hay otra cosita ya para terminar el vídeo, y no quiero crear polémica o nada de eso, pero es que quiero romper una lanza a favor de las mujeres de este vídeo, porque las tachan de cazafortunas. Que estas mujeres se fijaron en este hombre porque tenía dinero y tenía una vida algo más emocionante, por los viajes y por todo eso, claro que sí, pero lo explica muy bien la mujer que aparece de primeras, dice que ella estaba como no cansada, pero que quería algo diferente a lo que había tenido antes, y vio a este tío que viajaba un montón y que, bueno, tenía sus aventuras y quería saber más de esas aventuras. No quería saber más del dinero, ella trabajaba, todas las mujeres que aparecen en este documental trabajan y tienen su vida perfectamente, y solo querían pues tener algo diferente, algo que no han vivido antes. Y cuando la primera mujer que aparece lo tiene, ella dice que de primeras creía que no iba a quedar más con él. Tuvo una cita así súper lujosa y todo eso, pero no es que buscara el dinero, ¿vale? Buscaba como un vínculo y este hombre hacía que funcionara ese vínculo porque quería timarlas. Y claro, esta mujer o estas mujeres se enamoraron porque el hombre era detallista, no porque les regalaba coches ni joyas ni nada de eso, le mandaba unas flores, la llamaba, les ponía algún mensaje de audio y claro, además, pues eso tenía esos viajes y esa vida diferente, ¿no? Pero quiero ir al medio del asunto y es que no les regalaba cosas, ella no buscaba que les regalara cosas, sino buscaban algo diferente y lo habían encontrado. Creo que es muy diferente el intentar hallar algo diferente, algo de emoción en tu vida, a querer el dinero de la persona con la que estás. Eso sí me parece cazafortunas. Por una parte, pienso que fueron demasiado crédulas, ¿no? Para creerle todo el rato en ciertas ocasiones, pero también me parece que no buscaban su riqueza, ¿vale? Buscaban una relación con él, una relación de amistad o de noviazgo. No me repito más, no quiero que salga esto hasta el infinito, quería dejarlo claro. Os recomiendo este documental, dos horitas que se pasan bastante rápido, si os gustan estos temas os va a gustar bastante. El final a mí me dejó bastante loco. No le voy a poner nota al documental, bueno, si tuviera que ponerle nota le pondría un 7, ¿vale? No es el mejor documental que he visto en mi vida, es un buen documental, interesante y tal. A lo mejor entre un 7 y un 8, porque la verdad es que me flipó, como he dicho antes, el final. Pero eso, un documental sencillito, rápido y que, bueno, es bastante interesante para no estar tan confiado en la vida. Con esto ya termino el vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Si tienes un momentito, mírate al botón de unirte que puedes aparecer al final de mi vídeo. Y si no tienes un momentito, pues nada, suscríbete que a mí me haces un mundo. Y la verdad es que así llegamos antes a los 10.000. Hasta la próxima, gente. Adiós.